Hay señales visibles en Xochitl a medida que Rusia se prepara para los Juegos Olímpicos de 2014. Al otro lado del mundo, el patinador de velocidad de pista corta, Blake Eskelop, se entrena en ese evento física y mentalmente. Hasta ahora es el único atleta homosexual que planea participar. Estoy un poco preocupado, pero no tengo miedo. Hablando vía Skype desde su lugar de entrenamiento en Calgary, Eskelop conoce bien la intolerancia de Rusia hacia gays y lesbianas. Nuevas leyes firmadas por el presidente ruso incluyen la cárcel y multas para quien exprese respaldo a los derechos iguales para los homosexuales. La policía tiene la autoridad de arrestar a una persona que difunda, y cito, la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. A pesar de que el Comité Olímpico aseguró que los atletas estarán protegidos, el ministro de Deportes de Rusia y un conocido legislador dicen que las nuevas leyes en contra de gays y lesbianas se aplicarán incluso para visitantes como Blake Eskelop. Es importante defender nuestra oposición, es importante decir algo, y por ahora me toca a mí. Tengo algo de responsabilidad para expresar mis preocupaciones. La comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual o LGBT volcó vodka ruso en las calles de Los Ángeles. La política y las olimpiadas ya se enfrentaron en el pasado. El estadounidense negro Jesse Owens compitió en los Juegos de 1936 como reto simbólico al anfitrión, el régimen nazi de Hitler. En las olimpiadas de 1968 en Ciudad de México, los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos levantaron sus puños en apoyo al movimiento del poder negro. Los atletas gays se han unido bajo grupos como Athletic Alley, diciendo que el poder está en presentarse, no en boicotear los Juegos. La campeona de tenis y ganadora de cuatro medallas olímpicas, Reanne Stubbs, es una atleta y activista gay. Dice que Xochitl 2014 es la era de los derechos civiles de los grupos LGBT. Estar ahí y decir, estoy aquí para competir, somos iguales a todos. Quiero ir y creo que como atleta gay, quieres ir como atleta gay y competir, pero también queremos ir y competir y mostrarle al mundo que estamos a la par. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Kiong Lange, CNN.